Señor Para mí Sin que no podía vivir Dispuesto estoy A escuchar Tu dulce voz Y ofrecerte Porque tú eres todo Para mí Mi vida se lide a ti Jesús Dispuesto estoy A bendecir A escuchar Tu gran amor Es en tu voluntad Dispuesto estoy Lo que tú digas Eso haré Donde me mandes Yo viviré Señor Que hermoso es tu presencia Que hermoso Señor Amén Señor Señor Vengo a apostarme Ante ti I'm coming before you Lord Que tú eres todo Para mí You're everything to me Oh Lord No podía vivir Dispuesto estoy A escuchar Tu dulce voz Y ofrecerte Porque tú eres todo Para mí Para mí Mi vida seré Aleluya 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 Señor 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 Aquí estamos Más Más Hacedores de la palabra Y no tan solamente Oídores Engañándonos A vosotros Mismos Amén Padre celestial Heavenly father Aquí estamos En tu presencia We're here in your presence Y con tu palabra Y con tu palabra And with your word Señor Háblanos God Speak to us Señor Ayúdanos A entender Help us to understand Y ayúdanos A hacer tu palabra Help us to do your word Oh Dios Bendice nuestros oídos Bless our ears Para que podamos oír So we can hear Lo que dice el Espíritu Santo What the Holy Spirit is saying Que nos va a llevar A todo conocimiento He will take us To all knowledge Y la verdad And to the truth En el nombre de Cristo In the name of Christ Amén El título hoy The title today Is The truth About the truth La verdad Acerca de la verdad Otra semana Vamos a hablar de Cómo podemos ser Personas de verdad How we can be People of truth Y de ahí vamos a hablar Cómo nos va a ayudar La verdad And how the truth Is going to help us Y de ahí vamos a hablar De la libertad Que viene de la verdad About the liberty The freedom That comes from truth Vamos a la palabra De Dios Let's go to God's word In el libro de Zacarías The book of Zechariah El capítulo ocho Chapter eight Verso dieciséis Al diecisiete Verse sixteen To seventeen Y lo póngase de pie En su casa Si quiere You may stand Para la lectura De la palabra de Dios For the reading Of God's word Yo no lo veo I don't see you Pero Dios si lo ve God does see you Oh Dios Háblanos por tu palabra Oh God speak to us Through your word Mira These are the things You must do Estas son las cosas Que tenés que hacer Speak the truth Habla la verdad Cada uno de ustedes Each of you Uno al otro One to another Punto Practice the truth And righteousness Practica la verdad Oh hay que hacerlo Y justicia And righteousness En el juicio De tus cortes In the judgment In your courts Verso diecisiete Verse seventeen Do not plan evil In your heart Against one another No planees Nada malo En tu corazón A uno Y al otro Y ahí sigue Do not favor A false oath No tomas Un juramento Falso De ahí dice El Señor These are all the things That I hate Estas son todas Las cosas Que aborrezco Dice El Señor Says The Lord Gracias por tu palabra Dios Dios no ha cambiado God has not changed Mira La verdad The truth Voy a ser corto I'll be short about it Hoy hay tantas falsedades There's so much False things Coming out Hay noticias Solo porque está En la radio O el tele Just because it's on the radio Or the TV No quiere decir Que es la verdad It doesn't mean It's the truth Solo porque está En el periódico Just because it's In the newspaper No es la verdad It doesn't have to be The truth Pero lo que está En este libro But what's in this book Y nuestro Dios And our God Y Jesús And Jesus Oh yo soy el camino La verdad Y la vida I am The way The truth And the life Dijo Jesús En Juan 14 6 In John 14 6 Mira Esto de la verdad The truth Is Quiero que nos Pongamos a pensar ¿Qué es la verdad? What is the truth? ¿Dónde puedo Hallar la verdad? Where can I find The truth? ¿Y cómo voy a saber Cuando lo haya Hallado? And how will I know When I have found it? Las personas Que no son Bien sinceras People that aren't Really sincere Están buscando La verdad They're maybe Looking for the truth Pero ellos Están satisfechos But they Are settling Y dicen Que la verdad Es lo que La verdad A mí The truth Is what's true To me Y ahorita Cantó Y dijo el hermano Que no nos Engañemos A nosotros mismos That we should not Lie to ourselves Or fool ourselves La buena noticia The good news Es que podemos Hallar la verdad Is that we can Find the truth Y podemos Presenciarlo We can presence it Podemos vivirlo And we can live it Es que lo que Una persona cree No es lo que es De veras la verdad What you believe May not be the truth Pueda ser Y pueda no ser It can be or not be Y por eso Tenemos a veces Muchos argumentos That's why We have many arguments Porque este dice Que es su verdad This one says It's the truth Aquella dice Que es su verdad And she says It's the truth Pero la verdad Está aquí But the truth Is right here ¿Qué es la verdad? La verdad Son cosas que No necesariamente Las estamos haciendo Sometimes we're not really Doing those things Estamos haciendo Lo que creemos Sometimes We're doing What we believe La cultura Nos dice The culture says La verdad Es lo que la verdad A usted Pero como cristianos Dios no quiere Que seamos así As cristians God doesn't want us To be that way Él es la verdad Absoluta He is the absolute truth Dios dice Que la verdad Tiene importancia The truth Has importance No solo pensar Como piensan otros Not just Think Like others think No ir con la corriente Don't go with the current Pero debemos de Estar en la verdad We need to be in the truth Es que La verdad absoluta Solo se encuentra En Cristo Y en Dios The absolute truth Can only be found In Christ And in God Mira Y eso es lo que mide And that's what measures Lo que de veras Es la verdad No es lo que pienso It's not what I think Pero es lo que Dios dice But it's what God says Yo he estado equivocado Muchas veces I've been mistaken Many times Más veces De lo que quiero admitir More than I've ever Wanted to admit Pero con Cristo But with Christ Y el Espíritu Santo En mi vida And the Holy Spirit In my life Yo puedo vivir la verdad I can live the truth Recuerda Dios es la verdad Absoluta God is the absolute truth Quiero decirte algo Acerca de Dios I'm going to say Something about God Dios ama la verdad God loves the truth Oh, dice Dice la Biblia Que Dios no puede mentir It says God cannot lie Tito 1 y verso 2 Titus 1 and verse 2 Salmo 51 6 Psalm 51 6 Dice Dios quiere Que la verdad Esté en mis entrañas That the truth Be in my Inermost being Yo puedo engañar A muchos I can fool many Pero a Dios No lo engañas But we can't fool God Él está viendo Mi corazón He is seeing my heart Y está viendo Tu corazón And he's seeing Your heart Pensemos de la verdad Let's think about The truth here ¿Qué es la verdad Más grande? What's the biggest Truth there is? La verdad Más grande Es que solo hay Salvación That there's only Salvation Por la sangre De Cristo Jesús By the blood Of Jesus Christ Y solo Esa es la verdad No es por mis obras It's not by my works No es porque me sienta bien Not that I feel good Que he dado Mis limosnas That I get in my limosnas Es porque he creído Because I believe Que Jesús murió En la cruz Por me That Jesus died On the cross For me Y dice su palabra Si pongo mi fe En eso If I put my faith In that Y solo en eso Y va a traer buenas obras And I'll bring good works Pero esa es la fe De mi salvación But that is the faith Of my salvation Eso es verdad That's the truth Pero muchos piensan Que por sus buenas obras Many think By their good works O algo que Dios me va a perdonar He's gonna forgive me No Él solo no va a perdonar He will only forgive us Cuando ve Que hemos aplicado La sangre de Cristo When we see That we've applied The blood Y nuestra fe Es que Jesús es el Señor That Jesus is the Lord Él es el único salvador He's the only savior Es el único Entre Dios y los hombres He's the only one Between God and man Y he puesto mi fe En Él And I put my faith In Him Esa es verdad That's the truth Esa es la esencia De la doctrina De la Biblia That's the essence Of the doctrine Of the Bible Y todavía oigo Tantas otras cosas And I still hear So many other things Eso es lo importante Esa es la verdad Esa es la verdad Que me cambia That's the truth That changed me Esa es la verdad Que me hace decir La verdad Es the one that makes me Speak the truth Es el que me da Es el que quiero la verdad Es the one that makes me Want the truth Y es en Cristo Jesús And it's in Christ Jesus Y ahorita si me estás Escuchando Right now if you're listening Y no has aceptado Esa verdad And you haven't Accepted that truth Y no lo has recibido A Cristo como tu salvador And you haven't Accepted Christ As your savior Te invito que lo hagas I invite you To do it Y la verdad Va a venir a morar En ti And the truth Will come and dwell In you Y dice que Él mandará Su Espíritu Santo He will send His Holy Spirit Que nos va a guiar Who's gonna guide us A toda la verdad To the whole truth No va a dar el entendimiento He's gonna give us The understanding Esa es la verdad Que quiero que quedes hoy That's the truth I want you to have today ¿Lo aceptas? You accept it? Si lo aceptas Quiero que repitas Esta oración conmigo If you accept it I want you to repeat This prayer with me Dios en el cielo God in heaven Oh Jehová Oh Jehová Gracias por tu hijo Jesucristo Thank you for your son Jesus Christ Que tú lo mandaste A este mundo You sent him To this world Y en él habitó Toda la divinidad De Dios And in him The whole divinity Of God Was living Y él fue a la cruz And he went to the cross Tú fuiste a la cruz You went to the cross Por medio de tu hijo Through your son Y derramó la sangre And he shed the blood Que nos da perdón de pecados That gives us forgiveness Of sins Dios yo acepto Ese perdón God I accept that forgiveness Ahora Señor Manda tu Espíritu Santo A mi vida Send your Holy Spirit To my life Porque me has limpiado De todo pecado Because you have cleansed me From all sin Ven, vive en mí Come and live in me Y ayúdame And help me A caminar En la verdad To walk in the truth Oh Señor Dame la fuerza Give me the strength Dame la fe Give me the faith Y dame la experiencia And give me the experience De estar viviendo En la verdad To be living In the truth En el amor De mi Dios In the love of my God Oh Señor Recibo a Cristo ahorita I receive Jesus Christ Right now Señor Quiero que de este momento En adelante Lord I want From this moment Forward Que la verdad Viva en mí That the truth Live in mí Porque tú sos La verdad Oh Dios Because you are the truth En el nombre del Padre In the name of the Father El nombre del Hijo In the name of the Son Y el nombre del Espíritu Santo In the Holy Spirit Y todo el pueblo dijo Amén Mira si aceptaste a Cristo If you accepted Christ Oh por favor llámanos Please call Mi número de teléfono And my phone number is 360-360-414-414-1414 Y si quieres que alguien vea este YouTube And if you want somebody to see this YouTube Va y ponga YouTube But YouTube Ponga ese número de teléfono Put that phone number Así parejito All together Y de ahí pones el lentecito Then press the little lens Y vas a hallarlo otra vez Para compartirlo And you will find it To share it Dios te bendiga May God bless you En tu caminar nuevo con Cristo In your walking with Christ Tené un lindo día May you have a beautiful day Gracias Thank you Gracias 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 Gracias